Yo lo de hacerme pis, esto lo estoy lanzando por si alguien quiere, pues no sé, que hagamos publicidad de algo para continencia, no, continencia no, incontinencia. Bueno, yo aguanto mucho, mucho, mucho el pis, ¿eso qué quiere decir? Que cuando ya te haces pis, tú si me ves corriendo por la gran vía, estoy buscando un pipi rum, un pipi para hacer pis. Y una vez, o sea, de verdad, iba en el coche y dije, no, es que me voy a hacer pis. Entonces subí el coche a una acera, porque vi un restaurante japonés, entré corriendo, dije, por favor, por favor, por favor, ¿usted me dejaría hacer pis? ¿Me dejaron hacer pis? Cuando salí estaba la policía. Y les dije, porque yo, sinceridad, les dije, mira, es que me estaba haciendo pis. ¿Pero llamaron los japoneses a la policía? No, sino la policía vio un coche ahí subido con los cuatro intermitentes, pensaron que pasaba algo y era que me estaba haciendo pis. Y les dije, de verdad, me estaba haciendo pis, porque claro, cuando voy con la niña es súper fácil, porque siempre digo, oye, dejáis que la niña vaya al baño, que la niña se le saltan los ojos de la servita como diciendo, mamá, qué jeta tienes.